9 de la mañana con 51 minutos, nos vamos a temas de nuestro país. Álvaro Elizalde, le contábamos ya, quien asumió como ministro secretario general de la presidencia tras la renuncia de Analia Uriarte por problemas de salud. Bueno, el nuevo secretario de Estado deberá enfrentar la tarea de impulsar la agenda legislativa del gobierno y vamos a conversar sobre este y otros temas con la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez. ¿Cómo están, senadora? Buenos días. Hola, muy bien, ¿cómo están? Muy buenos días. Senadora, primero, bueno, ¿qué le parece el nuevo ministro de las Express, que va a tener que, lo decíamos, tener y llevar adelante las conversaciones con el Poder Legislativo? Del hoy ministro Álvaro Elizalde depende que al gobierno le vaya bien en esta tarea que evidentemente no ha ido avanzando como desde el Congreso esperamos, es decir, el poder trabajar con diálogo, recogiendo las propuestas de cada una de las bancadas o partidos políticos en el Congreso, de los distintos parlamentarios, fue algo que cuando fue presidente del Senado lo puso dentro de su gestión como una prioridad. Por eso yo espero que Álvaro Elizalde actúe de la misma manera como actuó siendo presidente del Senado, con mucho diálogo, con un ánimo de lograr acuerdos, recogiendo las propuestas de todos los sectores y no que entre a un gobierno a mimetizarse con lo que hasta ahora hemos visto, una imposición, falta de diálogo, recuerdo la reforma tributaria, lo que está pasando con el Royalty, entre otras reformas. Y por lo mismo, como al menos desde el Senado hemos estado trabajando con él durante poco más de un año, yo espero que esas redes, que esa relación a esta altura ya humana, que ayuda mucho para la ejecución de las distintas políticas públicas, sirva para que el gobierno del presidente Boric, con el hoy ministro Álvaro Elizalde, empiece a abrirse dentro del Congreso a una mayor apertura de diálogo, a poder lograr acuerdos y a dejar de lado la imposición o los sesgos políticos con los que al menos vimos se han desenvuelto durante este año y medio entre la relación que hay del Ejecutivo con el Congreso Nacional. Ahora, de los tres secretarios de Estado, ministro de la Secretaría General de la Presidencia, ¿cómo piensa que ha ido la labor en esta cartera? De menos a más, le pregunto porque George Jackson fue muy criticado por falta de diálogo con los parlamentarios, luego asume la ex ministra Analia Uriarte, que por temas de salud se tuvo que renunciar, poniendo a disposición ahora a lo que decía usted, con una figura de la exconsertación incluso, que ha sido muy dialogante, pero en su rol de parlamentario. Claro, exactamente, ahí es donde uno al menos, cierto, se da un tiempo para decir, bueno, como parlamentario es una cosa, pero yo espero sinceramente que como ministro sea la misma, no que sea una distinta. Pero bueno, en el caso del ex ministro George Jackson, la verdad, yo creo que no hubo ministro en las exprés, hubo ministro de Estado, pero no hubo ministro que llevar una agenda legislativa, que acordara con los parlamentarios una tabla de la semana, una priorización de los proyectos, que llevara a su vez al resto de los ministerios sectoriales lo que nosotros queríamos priorizar, que desde el día uno fue la seguridad. Entonces, la verdad, para mí, si bien han sido tres nombrados, han habido dos ministros de las exprés en este gobierno. Y respecto de la ministra Analia Uriarte, creo que es muy complejo, cierto, cuando se le pide la salida a una ministra por problemas de salud. Por lo tanto, lo único que cabe allí es decirle que se recupere pronto, que vuelva a sus actividades más allá de la política, porque efectivamente ha pasado por un momento muy complejo que desde la subsecretaría de la CEPRE y los propios asesores del ministerio pudieron sacar adelante un sinfín de proyectos que también no podían seguir detenidos, pero era importante, era relevante tener un titular. Y yo le tengo confianza a lo que puede hacer Álvaro Elizalde, pero siempre y cuando mantenga esa actitud que tuvo como senador, presidiendo el Senado, ni más ni menos que el primer año de gobierno, dentro de un gobierno y que los llegue a contagiar con esa capacidad de diálogo y de acuerdo, y no que se termine mimetizando o que cumpla, cierto, a veces instrucciones que sabemos en esto que es jerarquizado, pueden venir de más arriba que de él. Ahora, senadora, queda un cupo en el Senado, ¿no? Hay algunos nombres. ¿Cómo ve usted eso? Porque también las críticas van, no es la primera administración que saca algún parlamentario, que la molestia que genera es porque ha sido elegido, porque es un cargo de elección popular. ¿Cómo ve los nombres que suenan? Suenan hasta la ex presidenta Bachelet, suena también la presidenta del Partido Socialista. Bueno, siempre es complejo pedirle a alguien que venga a reforzar el gobierno, porque cuando tú sacas a alguien del Congreso, literalmente es lo que pretendes hacer, ¿verdad? Reforzar un ministerio o la labor del Ejecutivo, y es complejo porque quienes hemos llegado al Congreso hemos llegado por la confianza que la ciudadanía ha depositado en nosotros, cada uno desde sus territorios, pero ahí hay una representación de una elección popular. Y eso es lo más complejo, ¿verdad? El decirle a quienes confiaron en uno para que los representara, no voy a poder hacerlo porque esta vez el presidente me ha llamado y he ido a cumplir un cargo. Ahora, respecto de los nombres, yo sinceramente prefiero no pronunciarme, no es lo que a mí me competen, ni mucho menos, es una decisión que tiene que tomar el Partido Socialista, y creo que entre más rápido la tomen mejor. Eso sí, porque obviamente que aquí las comisiones tienen que tener su integración, tenemos que tener el foro como corresponde, y es el único llamado que le podría hacer al Partido Socialista a que no demore el nombramiento y prontamente decide quién es en definitiva, porque eso es una atribución que tiene el partido político, va a llegar a reemplazar ese cupo que dejó el hoy ministro Álvaro Elizalde. ¿Y que deje de ser paritario el gabinete? Es que la paridad en este gobierno hace rato ya se fue dejando de lado, y hablo de paridad en realidad para referirme a un gobierno feminista, hace muy poco habíamos conocido una encuesta, un estudio, donde el 62% de las mujeres, de las chilenas, no considera el gobierno feminista por un montón de medidas o de propuestas que incluso han dejado de lado o no han podido sacar adelante, y por lo mismo creo que a esta altura el que el gabinete deje o no de ser paritario es una muestra más de todo lo que ha ido ocurriendo y de que han tenido que ir dejando de lado los mismos compromisos que cumplieron con las mujeres. Creo que claro, hay una buena voluntad, pero llegado el momento se termina imponiendo la política de partidista o se termina imponiendo la necesidad de fortalecer un equipo más allá del género. Bien, senadora Paulina Núñez, muchísimas gracias por hablar con nosotros, que tenga buen día. Les puedo pedir un segundo, no puedo dejar esta entrevista sin antes mencionar lo que está ocurriendo en Calama, tengo el deber de visibilizar lo que está ocurriendo en Calama. La narcocultura, el crimen organizado, se tomó las calles de Calama y así como hace 8 años atrás nadie nos ponía atención en el nivel central respecto de lo que estaba pasando con la migración irregular y hoy es tema en cada rincón del país, en el caso de Calama hoy día yo espero que las autoridades nacionales nos pongan atención. No puede el presidente ir mañana a Antofagasta a lanzar la Estrategia Nacional del Litio sin pasar por Calama. No puede el subsecretario Monsalve ir hoy día a Calama pretendiendo que mañana el paro anunciado por el alcalde y la comunidad local y que yo comparto se deje de lado si solamente va a anunciar que se adelanta el plan Calle Sin Violencia. Hoy lo que está ocurriendo no puede ser enfrentado de la misma manera y por lo tanto lo que estamos pidiendo es la presencia de las Fuerzas Armadas. Me parece muy importante seguir mencionándolo. Estamos en horas muy complejas para que se tome una decisión respecto a la situación de Calama y evidentemente que esto es un llamado transversal de los nortinos para que desde el nivel central, al menos por último, lo decía el alcalde ayer, se preocupen entendiendo que estamos frente a las comunas que sostienen al resto del país económicamente. Sí, y tendremos también al alcalde precisamente para seguir abordando ese tema. Muchas gracias, senadora. Que estén muy bien, muchas gracias. Gracias.